¡Corran, corran! ¡Es tarde, es tarde! ¡Lo siento! ¡Papá! ¿Qué pasó, hijo? ¡Tranquilo! Benjamin. Hola. Cena para tres. Gracias. O cuatro. Papá, algún día tendrás que comerte esa lasaña. ¿Estoy haciendo algo bien? Eres más guapo que los otros papás. Varias no tienen cabello. ¿Y tú sí? Quiero algo nuevo, nuevo en todo, nuevas oportunidades, un enorme jardín. Esto es justo lo que estábamos buscando. Es un poco complicado. ¿Qué es lo que tiene este lugar de complicado? Bueno. Es un zoológico. ¿Un zoológico? ¡Sí! ¡Compramos un zoológico! Choca el tenedor. ¿Viviré aquí? No puedo creerlo. ¡Es un zoológico! Hola, jefa del zoológico. Se cruza con la vida salvaje. Con riesgo de decir lo obvio, estás loco. Oye, atrás. Les va a encantar su nueva jaula. ¡Aaah! Del director Cameron Crowe. ¡Aaah! 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 Llega esta increíble historia real. Les quiero dar a los niños una experiencia auténtica. Detente antes de que las cebras se involucren. Hay dos cebras, un león, 47 especies de animales. No va a durar. Matt Damon. Scarlett Johansson. ¡No, no, no voltees! ¡No voltees! ¡Voltea! Un zoológico en casa. Es increíble.